hola innovadores en este vídeo crearemos en una hoja de excel un concentrado de calificaciones que nos arroje el promedio el total de falta que podamos observar quién requiere apoyo como un semáforo de aprendizaje y condiciones además graficar para saber cuántos alumnos están en un nivel esperado en desarrollo o requiere ayuda sin más por el momento vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo documento luego daremos clic aquí para escribir primer año nos colocaremos en una celda e ingresaremos el número pondremos una fila de números 1 y 2 en este caso vamos a centrarlo podemos escribir 1 2 y 3 y 4 pero para ser más rápido lo colocaremos en la esquina arrastramos dependientemente cuántos alumnos tengamos y soltamos en este caso primer año tendrá 10 alumnos ahora colocaremos el nombre del alumno para ajustar el ancho de la celda podemos colocarnos justo en la esquina de la celda b o damos doble clic para hacerlo en automático excel se ajustará al texto pero lo colocaremos más grande basta con arrastrar y soltar vamos a colocar las materias en este caso para primer grado de secundaria pero lo pueden adaptar a su conveniencia una vez que hemos terminado de colocar las materias vamos a ajustar la celda podemos darle doble clic y en automático se ajustará listo ahora vamos a colocar una combinación de celdas seleccionamos en este caso y aquí arribita en alineación damos clic en combinar y centrar como ven todas las celdas se han combinado colocaré materia ya tenemos todo listo para colocar unos bordes seleccionaremos todos los campos que requiero y en fuentes daremos clic aquí en este caso yo seleccionar esta parte para que todas mis celdas seleccionadas tenga los bordes el diseño es libre solamente lo estamos haciendo de esta forma ahora vamos a llenar unos campos en los nombres para que no esté vacío recuerden que aquí colocarán sus alumnos a modo de que sean no sé 20 o 30 o 40 alumnos pues colocarán más celdas vemos que al colocar los números pues se nos quedan del lado derecho o del lado izquierdo aquí solamente es ajustarlo centrarlo para ello tenemos que seleccionar todos los campos y centrar vamos a realizar nuestra primera condición un semáforo de aprendizaje cuando sea menor o igual a 6.9 será rojo si es de 7 a 7.9 será amarillo y 8 a 10 será verde todo esto en automático para poder realizarlo daremos clic donde está estilos en el formato de condición se nos abre la siguiente ventana y daremos clic en nueva regla seleccionamos el tipo de regla en este caso la segunda opción y en la descripción de la regla seleccionamos menor o igual en el siguiente cuadro colocamos 6.9 que es el rango que nos piden daremos clic en formato para escoger el color clic relleno y seleccionamos color rojo aceptar y luego aceptar nuevamente para tener esta nueva regla ahora para que nuestras celdas vacías no queden en roja por la condición vamos a hacer la misma operación pero esta vez en color blanco en este caso daremos igual a colocaremos 0 y en formato seleccionaremos el color blanco y ahora si nuestra celda ya no va a quedar roja perfecto ahora vamos a terminar las siguientes condiciones vamos por el amarillo ya saben nueva regla damos clic en la segunda opción y aquí lo dejaremos en entre en el primer cuadro colocaremos 7 y en el segundo 7.99 por si acaso daremos clic en formato seleccionamos amarillo y luego aceptar y nuevamente aceptar lo mismo para la condición la última no la verde que nos falta daremos nueva regla seleccionamos la segunda opción entre lo dejamos igualito y ahí vamos a colocar 8 y 10 nuevamente clic en formato cambiamos el color en este caso verde daremos aceptar y aceptar listo ahora vamos a pegar en todas las celdas seleccionamos clic y arrastramos y nuevamente clic y bajamos para realizar esta función es colocar nuestro cursor en la esquina de la celda ahora cuando ingresemos la calificación de los alumnos vean como cada celda tiene un color y esto es gracias a las condiciones que realizamos ahora vamos a ingresar la celda de promedio falta y observaciones hay que ajustar las celdas centrarlos y vamos a poner unos bordes para ir una vez seleccionado vamos a la parte de fuentes daremos clic en este cuadro y colocaremos todos los bordes para llevar el control de las faltas por materia en este caso podemos copiar las celdas ya hechas la pegaremos aquí abajo y lo que son las demás celdas basta con seleccionar iremos a fuentes y daremos clic a todos los bordes seleccionamos y clic en combinar y centrar recuerden que esto es el estilo que ustedes le darán en mi caso aquí yo le voy a colocar faltas para realizar el promedio haremos lo siguiente lo colocaremos en la celda de promedio símbolo de igual escribimos promedio aquí podemos seleccionar lo que nos arroja la fórmula daremos clic y seleccionamos toda la celda en este caso de un alumno todas las materias daremos enter para sacar el promedio y como ven dice que todas las materias en este caso que se colocaron tiene 8.13 y para copiar la fórmula en la demás celda basta con darle clic e ir arrastrando si llegáramos a tener algún problema simplemente nos dirigimos al primero en este caso y arrastramos hasta abajo ahora para centrar las faltas por materia realizaremos una suma en todas las celdas para ello nos situamos aquí colocamos el símbolo de igual escribimos suma seleccionamos de la fórmula y seleccionamos todas las celdas del primer alumno enter para activar esto aquí sólo resta centrarlo ya saben que para colocar la fórmula basta con arrastrarlo o podemos darle doble clic y la fórmula se correrá aquí podemos colocar como ejemplos algunos faltas no sé 5 1 6 todo esto a modo de ejemplo no se olviden de centrar para pues tener una mejor presentación y como ven en este lado tenemos almacenar todas las faltas de las demás materias para vincularlo daremos clic en faltas símbolo de igual seleccionamos esta celda y daremos enter para poder vincular las faltas en esta parte sólo resta darle clic doble clic en esa parte o correrlo para copiar toda la fórmula para confirmar damos clic en la barra de fórmulas y vean que se selecciona quiere decir que está todo correcto ahora para observaciones aquí tenemos que hacer una serie de condiciones para ello vamos a hacer lo siguiente ya lo representamos con colores aquí en las materias pero en observaciones quiero que me aparezca si el alumno requiere apoyo está en desarrollo o tiene un nivel esperado colocaremos el símbolo de igual escribiremos sí que esto es una prueba lógica daremos clic en la fórmula o podemos abrir llave aquí dentro colocaremos el promedio del primer alumno en este caso clic en esta celda no será como n 5 aquí haremos ahora sí la prueba lógica que es lo siguiente si n 5 es mayor o igual a 8 aquí para brincar sería poner una coma a veces punto y coma pero eso depende de ustedes de su computadora y entre comillas vamos a colocar esperado nuevamente colocamos comilla aquí nuevamente coma y abrimos comilla con comilla y escribimos si requiere apoyo aquí nuevamente coma y abrimos comilla para cerrar ahora sí con desarrollo aquí podemos cerrar con dos dos llaves para cerrar con esta fórmula una vez dicho esto daremos enter y listo como ven el alumno tiene 8.13 que quiere decir que está en esperado igual aquí en la fórmula podemos checar si hay algo extraño o podemos modificar si no nos gustó que sea esperado a lo mejor podemos colocar alto va a funcionar de la misma forma siempre y cuando demos los valores correctos ahora para copiar la fórmula podemos dar doble clic o arrastramos cualquiera de esas dos opciones a modo de ejemplo voy a llenar la hoja de excel para tener una idea de cómo queda ya nuestro concentrado ya tenemos nuestro concentrado con sus calificaciones control de faltas colores de aprendizaje y las observaciones de los alumnos y todo en automático daremos clic para crear una hoja nueva ahora vamos a realizar una gráfica que nos permita saber el porcentaje del grupo e identificar los que requieren apoyo están en desarrollo o tienen un nivel esperado en cualquier parte de la celda colocaremos lo siguiente para hacer esto algo más fácil todavía nos dirigiremos a la primera hoja en este caso primer año donde tenemos el promedio de los alumnos seleccionamos la observación de los alumnos una vez seleccionada vamos aquí y colocamos un nombre en este caso puede ser base de datos o también podemos seleccionar clic derecho y definir un nombre si le damos clic aquí se nos abre una ventana y ahí podemos colocar un nombre para más fácil damos clic aquí y colocamos base 1 daremos enter y listo regresamos a la hoja donde vamos a graficar de igual modo si damos doble clic a hoja podemos cambiar el nombre en este caso gráfica en la celda de esperados me va a salir cuantos alumnos hay al igual que en desarrollo y los que requieren apoyo vamos a hacer la siguiente condición clic símbolo igual contar y seleccionamos el que dice contar.si doble clic para seleccionar también lo podemos hacer con conjunto pero es más fácil con contar si doble clic nos aparece el rango en este caso podremos ir a la primera hoja en este caso primer año seleccionar todas las observaciones pero como colocamos un nombre a esa celda entonces podemos colocar base en este caso ya aparece seleccionamos clic aquí colocamos coma y ponemos entre comillas en este caso en este caso esperado podemos dar enter o cerrar con llaves cualquiera de estas dos opciones y como ven nos dice que hay cuatro alumnos en el nivel esperado aquí también podemos seleccionar la fórmula porque ya está creada y la copiamos en las otras celdas sería más fácil manipular lo único que cambiaría aquí la palabra que está entre comillas por ejemplo vamos con desarrollo aquí si se dan cuenta aquí en la barra de fórmulas podemos darle clic borramos y escribimos en desarrollo y no importa si es en mayúscula o minúscula siempre y cuando la palabra esté bien escrita y no haya una separación entre las palabras por ejemplo aquí me marcó cero yo sé que tengo alumnos en desarrollo pero bueno vamos a avanzar en este caso con requiere apoyo ya saben eliminamos y colocamos ahí requiere apoyo nos aparece que tenemos un alumno vamos a ir a la hoja 1 en este caso el primer año para ver qué está pasando con el desarrollo a lo mejor hay un espacio podemos darle clic a la primera en este caso y vemos que dice desarrollo y yo le puse en desarrollo así que ya sea que lo cambiamos aquí o borremos la palabra en ahora nos dice que tenemos 5 alumnos en desarrollo en total 4 más 5 más 1 nos da un total de 10 alumnos vamos a hacer una pequeña suma para ver seleccionamos las 3 damos enter y si estamos correctos porque nuestra hoja tenemos 10 alumnos a eso lo podemos verificar esto sucede cuando son alumnos mayores aquí solamente es un pequeño ejemplo ahora para graficar solamente basta seleccionar clic en insertar y aquí tenemos nuestra gráfica basta con darle clic pero yo voy a agarrar la de pastel la selecciono y bueno aquí podemos cambiarle el nombre del título en este caso yo le voy a poner primer año de manera opcional pueden cambiarle el diseño ya ustedes escogerán uno de su agrado me quedaré me quedaré con este lo haré un poco más grande y ahora para cambiar los colores tengo que posicionarme si se dan cuenta aquí daré doble clic hasta que aparezca una ventana de este lado derecho en relleno daré clic y nuevamente en color seleccionaré en este caso el verde porque ese es para los esperados el segundo será de color amarillo y por último el que requiera apoyo será de color rojo ahora tendrás un concentrado automático donde te arroja todos los parámetros que acabamos de hacer e incluso te va a graficar todo eso tiene que adaptarlo en este caso a los alumnos que uno tenga espero te haya servido no olvides suscribirte al canal para nuevo contenido y si te gustaría aprender algo diferente colócala en los comentarios que los estaré ayudando en un nuevo vídeo saludos